Típico de este gobierno el señor Pedro Villani quiere adoctrinar gente ¿Por qué? Y le está diciendo a Belén Castillo ¿Tenés frío? ¿Tenés frío? ¿Habría que apagar el aire? Y vos no, dijo, ¿estás segura que no tenés frío? Él quiere llevarle a la gente para el aire apagado Aire para nadie, ¿saben qué? Yo soy aire para todos, aire para todes, aire para todas Aire acondicionado en 23 grados como tiene que ser Haciendo que todos seamos más felices ¿Usted es antes de aire acondicionado, Villani? Sí, no, pero llega un momento en el que Amítalo Llega un momento en el que me parece que hay que poner Nos dividen las cosas Sobre las cartas de la mesa Sobre las cartas de la mesa Y ahorrar un poquito Toda la verdad El despilfarro que se hizo en tantos años Nada de mentira Nada de mentira Tenía mucho por decir Tenía mucho por decir Dijo todas las cosas, nada de verdad Nada de mentira, pero las mentiras tienen paras cortas también Las mentiras uno las puede descubrir Cuando te la dicen, cuando le encontrás un mensaje como Wanda Nara O cuando le estás viendo la cara que pone Pues decís Mientras habla de otra cosa Esta persona le está mintiendo Mirá como miró para allá O donde mete las manos Señoras y señores, hagamos este ejercicio Después de ver esta columna que va a traer Belén Castrillo Agarren a esa persona que tienen al lado Con la que comparten hace 20, 30 años Y háganle preguntas claves Y vean los gestos que hacen ¿Por qué? Dos cosas Nosotros nos vamos a quedar como estamos Para que ella nos analice La segunda, y puede arrancar su columna respondiendo a esta pregunta La N del Instagram Nunca la quiso poner No, estaría usada Estaba usada Ah Igual queda lindo Belén Porque no es Bel Castrillo Es Belé Castrillo Hay gente que me dice Belé Belén Castrillo es una mujer que juega al padel en España Muy famosa No soy ella Bien ¿Qué? Ay, me gusta ese juego algún día ¿Qué otro? Yo, un Claudio Alonso que corre en... Hay un Pedro Belloni que es el director del hospital español acá en La Plata ¿Ves? ¿Qué copado? Todos tenemos gente roja Todos tenemos gente famosa ¿Qué puede decir de nosotros para arrancar? Y después nos explica si quiere Bueno, que casualmente el hecho de todo lo que es cruzar Como estoy yo Igual hablemos de que estamos sentados en banquetas Sí, para, primero vamos a aclarar a la gente Vamos a estar hablando del lenguaje corporal En realidad me gustaría empezar para contarles esto Que el lenguaje corporal no es solamente la gestualidad Sino que hay siete canales Vamos a ir hablando de todos un poco Para conocer Todas las formas en las cuales podemos ver Cómo alguien se expresa Obviamente el lenguaje corporal tiene que ver con una comunicación En general inconsciente No lo hacemos a propósito Salvo que querramos pelear a alguien Y a propósito estemos así O sepamos esas cuestiones O sepamos qué es lo que significa el lenguaje corporal Que queramos confundir Exactamente El primer canal es la expresión facial Que es la que transmite las emociones Me gustó este dato que hay siete emociones universales Las tengo que leer porque seguramente no las recuerdo La alegría, la tristeza, la ira, la sorpresa, el miedo, el asco Y el desprecio Bueno, hay diferentes formas a través de la expresión facial En las cuales podemos expresar esas emociones También tenemos la postura corporal Que esa tiene que ver con expresar el interés hacia los otros Y cómo nos relacionamos con los demás Sí, un poco la idea es eso Y también habla un poco de nuestro estado emocional Porque a veces uno está así como pecho agadito O sea, que la actitud puede tener que ver con momentos No que tengamos esa actitud para la vida No, con la energía del momento La emoción del momento Sí, para mí tenemos que pensarlo en momentos cortitos Estos análisis, ¿no? Claro El tercer canal es la gestualidad Tengo que leer esto porque por supuesto no lo voy a recordar Pero quiero que sepan que podemos tener gestos ilustradores Que son los gestos que acompañan el discurso verbal Por ejemplo, estás hablando y haces un gesto Claro Los gestos emblemáticos Que son los gestos que tienen significado por sí solo Ahí está Es muy bueno él Los gestos adaptadores Que ayudan a canalizar las emociones Ah, muy bien ¿Cómo interpreta? Es lo mejor que... Esto me encanta Voy a traer seguido una cosa Los gestos reguladores Que son los que dirigen la interacción No, pero... Viste que yo cuando hablo Que traes, que llevas Que como que prestame atención Esa cosa muy bien Y finalmente... Ese regulador como regular No sea tan literal Regulador Perdón, ¿quién está haciendo la performance? Está bien, está bien Estás perfecto Pero no sea tan literal Y el último tipo de gestualidad Es el manifestador del afecto Oh, te odio, te odio Ah, te odio, a ver Eso es desprecio Eso es desprecio para mí Ese niño está cagado Hasta que no lo cambio Y yo no lo alzo Exactamente Bueno, el cuarto canal El cuarto canal del lenguaje Que se analiza en el lenguaje corporal Es la apariencia Fundamental la apariencia Yo los estoy observando Ustedes siempre están muy bien vestidos Hemos hablado de esto en relación a las entrevistas de trabajo Sí Pero la apariencia dice mucho del lenguaje corporal Ah, del lenguaje corporal Finalmente la proxemia es el quinto canal La proxemia es el uso del espacio entre los individuos Sí, hay un espacio íntimo Uno personal, otro social y otro público Cómo cada uno de nosotros nos movemos en los diferentes espacios Da cuenta de cierta información Si yo atravieso su espacio personal Él lo puede tomar como... ¿Ves? Bueno, sacá la mano de él Estás invadiendo ese espacio Viste cómo se pone Ahora, ¿sí salgo? ¿Qué haces, Pedro? ¿Todo bien? Bien, perfecto Sacá la mano de él Es como los perros con los huesos Es tremendo, ¿viste? La verdad que esto no lo ensayamos Pero es el que está haciendo Nosotros tenemos cierta escuela Y hay dos puntos más que se pueden analizar Respecto al lenguaje corporal Por un lado, el paralinguaje Que son los elementos de la voz El tono, el timbre, la velocidad y demás Dan cuenta de cómo nos relacionamos también con los otros Voz quebrada, por ejemplo, ¿viste? Claro Voz quebrada y hay una tristeza ¿Cómo sería la voz quebrada? Sos más de lo corporal Exacto Que todos estos elementos se utilizan Para generar credibilidad en el lenguaje O para persuadir al otro En general, cuando uno quiere decir algo Yo hablo muy fuerte, por ejemplo Y hablo muy rápido Pero si te quiero decir algo importante Te puedo hablar más despacio Y atento Y mirándote fijo Y demás Y el último punto que se investiga Cuando analizamos el lenguaje corporal De las personas Es la háptica Es una palabra que aprendí Gracias a esta Con la que no la conocía Que es la influencia del tacto En las relaciones humanas Eso que le hiciste a él hace un rato Del tacto Yo soy de tocar mucho a la gente Cuando le hablan Y eso tiene que ver con Bueno, el COVID no lo permite tanto Pero comunica un montón ¿No? El hecho de tocar a la otra persona Viste que dicen Mirá, dejá el mate Que dicen Esto es cuando Bien, comunicación corporativa Que cuando le das la mano a alguien Así en negocios Que le agarres así de acá ¿Por qué? Porque es como que le estás Demostrando que vos controlás Ah, bien Una cosita que leí por ahí ¿Qué molesta la gente grande Que te agarra de acá? Escuchame, sentime Y te empiezan a hablar ¿No viste que te agarran del antebrazo? ¿No te pasa a la gente grande? No, no me pasó nunca La gente grande te agarra del antebrazo Sentime ¿Vos seguís trabajando ahí en la universidad? Seguís haciéndolo Y te hago una denuncia ¿Laborás en la universidad otra vez? Te estás invadiendo En el espacio público, privado, personal e interno Ah, te estoy invadiendo En el espacio público, privado Si me tocas íntimo, no es personal Sí, sí Ah, no se puede eso Sí, no se puede Me invadiste el espacio Bueno, y después En relación a estos puntos Hay gente que se ha dedicado a hacer Por ejemplo, la serie Light to Me Que no la vi Muy buenísima Bueno, pero hay gente que se ha puesto A analizar y generar regularidades En relación a ciertos gestos ¿Qué significa que una persona Se cruce de brazos? Que es como que está cerrada Lo que viene y demás Vamos a hablar de algunas Que tienen que ver con la cara Primero vamos a hablar Con la expresión de la cara Por ejemplo Si vos estás hablando Y alguien se tapa O se toca la boca Lo hago mucho Yo lo hago mucho Vamos a reconocer acá ¿Qué hacemos? A ver En general se considera Que si yo cuando estoy hablando Me tapo la boca Estoy queriendo ocultar algo Ah, todo el tiempo El hablante Pero si el oyente Se tapa la boca Es como que estoy pensando Que me está ocultando algo Por ejemplo Si cuando vos hablas Yo me toco la boca Es como que inconscientemente Estoy pensando Este chabón me está ocultando algo Ah O sea, si yo digo Mirá, tengo Belén Una oferta genial Vos tenés que traer Tres personas Para que trabajen En este emprendimiento Tienen que poner Una cantidad de plata Ahí no me estás ocultando nada Me lo estás diciendo No, bueno Pero vos te estás Este me va a cagar Este me va a cagar Exactamente Después hay otra opción Otra cosa que sucede mucho Es tocarse la oreja Yo no me toco tanto Pero hay gente que se toca la oreja No tanto Tenía una amiga Que le tocaba la oreja El resto ¿Vos estabas hablando? No, no, no Hablabas Y te haces así Había confianza No es que al colectivo Pero te estaba hablando así Te hacía así Como que tenía el tic de A mí me gusta Por supuesto Es bastante discutible esto Porque genera una regularidad A nivel universal Que es imposible De sostener Pero supuestamente La idea De tocarse la oreja Es como que querés bloquear Lo que estás escuchando Como no me gusta Lo que me están diciendo No lo quiero No lo quiero ir No lo quiero ir O estás pensando Quiero que el otro Deje de hablar De una vez No lo soporto Lo mismo pasa Y esto es importante En relación a lo que decías De la mentira La nariz ¿Por qué se dice Que cuando alguien Abre las fosas nasales O se toca la nariz Está mintiendo? ¿Por qué? Hay una explicación científica A esto A ver Porque cuando vos mentís Largás una Una sustancia Que se llama Tengo que leerlo Perdón Catecolmilas Que inflaman El tejido nervioso De la nariz Y tendés O a abrir las fosas nasales O a rascarte O lo que fuera Y eso tiene que ver Con que estás mintiendo Ah, mirá Y te O imagino que tiene que ver Con el cuento de Pinocho ¿No? Claramente Claro ¿Sabés qué me pasa? Cuando digo No cuando miento Cuando digo la verdad Me río Me tiento cuando estoy Hiciendo algo Que cuando alguien Me pregunta algo Ponele ¿Vos te comiste Los tres bizcochitos Que faltaban? No Dale Te los comiste Y yo me empiezo a reír Sabiendo que no me los comí yo Sabiendo que es verdad Ahora, si tengo que mentir No, te lo puedo mentir Sin reírme Pero lo cual Me delata Como que estoy mintiendo Por favor Claro, pero Delata como que estoy mintiendo Porque me río de la situación Es verdad Como que mi cuerpo Y se agarra Y late vos, idiota Según esto Y pobre Zeta Le podría haber pasado Si te frotás mucho un ojo Cuando alguien habla Estás mintiendo Y el chabón te río en el suelo Por ahí se estaba flotando el ojo No, él tiene un ojo Mientras hablás Te frotás un ojo Estás mintiendo Sí Yo soy alérgica Y me pican los ojos No es que estoy mintiendo Pero bueno Al mismo tiempo Si vos te rascás el cuello Es como que estás dudando De tu propio discurso Ah, mirá Esto me está pasando En este momento Así que es normal Que me esté rascando Claro Esto que estoy diciendo Tengo muchas dudas Vos estás así Totalmente Como que estás dudando De tu propio discurso Obviamente tiene que ver Con el uso De las partes del cuerpo Y que supuestamente Uno va bloqueando Hay mucha gente Que mientras habla Se toca la cara ¿Vieron? Muchos que están así Sí Lo que pasa es que Y te van hablando Y te van tolando Y muchas partes de la cara Esto último Que es llevarse cosas a la boca Mientras habla Una lapicera No me mire a mí ¿Qué mire a mí? Dale No le mando más fotos Bueno Es como que tenés una inseguridad Y la explicación psicológica de esto Es que tenés una inseguridad Y necesitas volver a la etapa oral En la cual tenías contacto con tu mamá Blablabla Pero hay gente que habla Y por ejemplo Si tiene una lapicera Se lo mete en la boca Pero eso cuando hablas Por ejemplo Yo en la facultad Escuchando Me rompí toda la lapicera Mordiéndolas Estas interpretaciones Hablan como de procesos comunicativos Entre dos personas Por ejemplo Porque a veces es Lo que hace la persona que habla Y a veces es lo que hace La persona que escucha Bien Pero bien interpersonal Es como que en realidad Te da una inseguridad Por ahí vos en la facultad Tenías una inseguridad Y por eso estabas todo el tiempo Mordiéndolas Y no estudiaba nunca Entonces como que Claro Seguiría es que me pregunten Después podemos hablar Vamos a seguir hablando Por supuesto Del lenguaje corporal Porque de cada parte del cuerpo Se puede decir algo En relación a la cabeza Esto es medio obvio Pero si La persona con la cual hablamos Tiende a levantar la cabeza Y a levantar la barbilla Está expresando Poder y agresividad Obviamente Si uno está así Está como más sumiso Y si uno habla así Claro Y se va acompañando Y divás Por otro lado Cuando alguien habla Y la otra persona Asiente demasiado Se considera un gesto De sumisión O de interés O lo opuesto Es un pino límite Para mí Si están haciendo mucho así Porque no te están escuchando Uno lo hace Yo por otro lado Siento que Cuando alguien está hablando Y nadie la está escuchando Me da cosa Y siento que le tengo que hacer saber Que estoy escuchando Y es como Sí, sí, sí Y es como No te digo Pero lo mismo se dice De las personas Que cuando están escuchando a alguien Están así Ladean la cabeza Ah ¿Qué significa? Y peor cuando se duermen Que hay interés O sumisión Exactamente Pero por ejemplo Si te gusta mucho una persona Y la estás escuchando Y estás ladeando la cabeza Bueno, si te gusta mucho una persona Probablemente están las dos O le estás agarrando una cebeta Te interesa Y estás ante la Exactamente Pero más aún Si tenés la cabeza apoyada En el brazo así Implica atracción Estás atraído Por la persona Que te está delante A mí me pasó una vez Estaba hablando De una chica Que empezó a ser así Quédate ahí La mano La última que tengo Sobre la cara La cabeza Es la mano La barbilla Si tenés la mano cerrada Es porque estás evaluando A la otra persona O sea, en este momento Me están evaluando los dos Exactamente Pero si la tenés abierta Es porque estás aburrido A mí Yo sé mucho de estar así ¿Esto es abierto? No, abierto Más Claro No, no, no Abierto ¿Así? Claro ¿Así o así? Yo no hago así Yo así hago Estoy en un zoom Y estoy sentada así Aburrida Ahora, si estoy así Te estoy evaluando Estoy abierta Sí, así yo me he puesto Y recién estaba Sí, sí, así Yo recién estaba así No, bueno Ah, bueno Sí No apretás Claro, pero así como el pensador Exactamente El hombre que está sentado y piensa ¿Qué ibas a decir, Clau? Perdón que te interrumpí No, digo que este gestito así Ojo que puede pasar Digo, del encantamiento A mí me pasó una chica Que yo le estaba hablando Y ella así Que está enamorada Y en un momento No tenía narcolepsia Se quedó dormida Con los ojos abiertos Claro Te puede llegar a pasar Mirá Porque decís Ay, está atraída Y por ahí se está cansando En realidad Está así como La verdad que me estoy en mi casa Narcolepsia se llama Claro Te quedás dormido Bueno, y por supuesto Uno de los puntos fundamentales Del lenguaje corporal Vamos a terminar hoy con los brazos Es Cuando tenemos los brazos cruzados En general es como Como desacuerdo o rechazo Con lo que está sucediendo ¿Sí? Pero yo vivo a brazos Incluso en este programa A ver, son cuestiones inconscientes Uno no sabe No puede pensarlo todo Pero la verdad es que la idea Es como que uno está Cerrado a lo que está sucediendo Todo junto Mirá Es medio una explicación Ah, esta es tremenda Te evalúo Te evalúo y no está de acuerdo Con lo que estás diciendo Bueno, pero hay otra Que es Que yo a veces la hago Que es Si vos estás así Con un brazo Agarrándote el otro Es la falta Implica falta de autoconfianza Y la necesidad De sentirte abrazado ¿Qué cosa lo hace? Agustina no hace Yo la hago No, pero ella lo hace Acá abajo Bueno, pero es más o menos lo mismo Pero se está abrazando Más todavía Se está abrazando Se está abrazando Por otro lado La gente que cruza los brazos Con los pulgares Como el Diego, digámosle El Diego, totalmente Perdón, eh Es como que está En una posición defensora O sea, defensiva, perdón Pero con orgullo Y ese es el Diego Sí Está en la defensiva Igual eso es para sacar más músculo ¿Ves? Porque parece Vos te tirás Ah, es verdad Claro Hacés así Tirás los Los bices para adelante Y por último Las que le decía En relación a Z Las personas que se paran Con los brazos Si están en ¿Puedo pararme? Sí, sí, sí Si estás parado Y te tapás los genitales Ay, puto Pero va, tomála con la GoPro Ahí va Ahí está Te tapás O sea, vieron esa gente Que está parada Por ejemplo Esperando a un pedido Acá De pasar Y está tapando Estoy escuchando En general Si te tapás los genitales Tenés como cierta inseguridad Ah, hablaba el micrófono Perdón, sentís cierta inseguridad Porque te estás tapando los genitales Estás inseguro Pero si estás como yo suelo estar Que es con los brazos atrás Cuando estoy esperando algo Vos estás exponiendo La garganta El pecho Y el abdomen Que son tus zonas más débiles Entonces no tenés miedo Y estás seguro Como los jugadores De la selección Cuando están adiós Entonces fíjense Si cuando alguien les viene a hablar Imagínense ¿Cómo será un examen? No, estábamos sentados En los exámenes Me puse a pensar Si una persona da una exposición Y está así Es como que está segura Sí, pero también es como Medio desafiante para mí Que esté así Un alumno A ver, alumno Gutiérrez Bueno Dice la República Argentina Es más cómodo estar así Que estar así Me ve como medio violento Como medio de guapo Y la que yo hago mucho Es abrazada por detrás Ah, eso es muy raro Es como que estoy necesitando Que me apoyen Yo la hago mucho Es porque aprendí que no No me boté Me boté a la cámara No, no, miré ahí Como que no Me boté a cruzar Desde que aprendí eso Porque sabía que era como Así, una y una Tipo, neutral Ah, brazos Las piernas decís vos No, no, las manos Mano medio bolsillo ¿Sabés que me di cuenta Algo que hago de sumisión? Cuando voy caminando por la calle Y, no sé Alguien está saliendo de un negocio Y yo como que nos chocamos Bajo la cabeza Y dejo pasar Pero bajo la cabeza Es un gesto como ¿Te pasa seguido, Clau? No, me pasó dos o tres veces En este tiempo Y dije ¿Por qué bajo la cabeza? Hay una banda La UOCRA Bajo mucho la cabeza, doctora Sumisión Claro Cuando me cruzo gente Sí, me pasa Que a mí me pasó justamente con vos Que vos me evitaste por la calle Y mirando para abajo Y miró para abajo Fingiendo no conocerla Directamente Fingiendo no conocerla Bajo la mitad Esa es su misión Tiene que dejar Bueno, pero vamos a seguir Pensando Hablando de estos temas En relación a cómo nos sentamos Cómo nos movemos Cómo hacemos el uso del espacio Vieron que hay gente que Como yo Habla moviendo mucho los brazos Y tiene como un uso del espacio Y hay otra gente que es como más Quedada en su espacio chiquitito Así íntimo Y el tono de vos Como hablamos Sí, esto también se vincula Con lo que hablamos la semana pasada De cómo afrontar Una entrevista de trabajo Porque eso es fundamental Si vas a la entrevista de trabajo Estás así Cerrado O muy sumiso O estás como muy apichonado Es una manera de expresar Y además Pero el otro extremo Muy canchero Muy tirado Claro, muy tirado así No, a mí me gustaría ganar 120 luces Más o menos Arrancar de 10 de la mañana Ponele Que pueda que entró Un poquito más tarde Estás a las 3, 3 y media Ponele 3 y media Antes de que empiece El programa de Barazzi Que me gusta Claro, yo tengo que ir a ver a Barazzi Acá hay tele Acá hay tele Entendés Por eso No, y cuándo Tengo las primeras vacaciones Claro Que son 21 días Porque yo lo que quería Es llevar a la nena Mar del Plata en el verano Sí Ahora, lo de estar cruzado Yo estoy todo el tiempo cruzado Para mí igual Acá tiene que ver Con una cuestión del apoyo De que no estamos apoyando La espalda Bueno, ustedes sí Ah, es verdad Es igualdad clara No, también Marcamos la La división entre conductores Y columnistas Exactamente Lo lamento, pero Pero es difícil Y además, por ejemplo Si vos me decís que yo estoy así También es una cuestión postural Sí, sí, sí Del peso y demás Mi osteópata Nuestra Osteópata Con Claudio Comparto dermatóloga Con Pedro Comparto Osteópata Bueno, pero cuando un servicio Cuando una persona es buena En lo profesional Vos la recomendás Exactamente No, pero no llegamos por eso Yo no llegué por usted ¿No llegaste por qué? No, llegué porque la conocía por otra persona Y fui y me dijo Ay, vos estás en el programa que está Belén Yo la conocí por Instagram Vos estás en el programa que conduce Belén Vos estás en el programa que conduce Belén ¿Cómo que? Hoy me dijeron Sí, muchas gracias Claudio y Pedro Hoy en Bres Bueno, volvemos Mande la música Despíanos y manden música A ver cómo sería conduciendo Ay, me puse nerviosa No, no, lo tenía que hacerlo Bueno, muchas gracias Claudio y Pedro La verdad es que han sido Una participación espectacular Lamentablemente no van a volver a estar por este año Porque ya estamos en octubre Pero le mandamos un saludo A la familia de los dos Que sé que han estado en algunas situaciones Un poco difíciles No sé por qué dije esto Nos vamos a la música Y en la próxima bloque Hablamos con Luna Con todos nuestros panelistas Y tenemos además un sorteo muy interesante Con la gente de Bazaar Gracias